Luego de que el Instituto Nacional de Estadística CINE diera a conocer las cifras en materia de cesantía, en las que la Comuna Puerto marcó una cifra histórica a la baja, llegando al 8,3%, alejándose del 15% que marcaba a principios de año en nuestra zona. En este mismo preciso escenario es que el alcalde de San Antonio, Omar Vera, destacó el buen momento que vive la Comuna Puerto en materia de empleo, marcando una baja sostenida, con cifras que representan un importante momento para la zona. La primera autoridad comunal destacó que las inversiones privadas que se están desarrollando en nuestra zona desde hace algunos años y que se han concretado con mayor fuerza en los últimos, generaron nuevos y mejores puestos de trabajo para los habitantes de la Comuna y la provincia. Un 8,3% del indicador en la disminución de las cesantías es tremendamente significativo. Las obras están a la vista. San Antonio lo dijimos en su tiempo, lo hemos reiterado, ¿no es cierto?, con el correr de los años y lo fortalecemos hoy día. La ciudad de San Antonio tiene ventajas comparativas, tiene atractivos y es necesario a la inversión privada, que es la que indudablemente está permitiendo la baja en las cesantías. Además, el edil de la Comuna Puerto destacó el trabajo municipal que se ha venido desarrollando hasta el momento desde hace un largo tiempo y que ha decantado en estos buenos resultados en materia de desempleo con una considerable y evidente baja. La llegada de un nuevo totus, la llegada del hiper líder, la llegada de otras empresas, el desarrollo de obras que estamos ejecutando como municipalidad en el centro de San Antonio y en distintos lugares están demostrando que el camino que hemos tomado es el adecuado. Yo quiero reconocer y agradecer la confianza de la empresa privada, también reconocer y agradecer el apoyo del gobierno en los distintos financiamientos de obras públicas. Otro tema a destacar en esta medición, en la que la Comuna de San Antonio marcó 8,3%, corresponde al trimestre móvil octubre, noviembre, diciembre, lo que podría augurar una nueva baja en la siguiente medición, ya que se ingresarán los datos de la temporada estival. Nosotros esperamos que en el primer trimestre móvil del presente año, el indicador muestre una sensible baja. Indudablemente que no tenemos que descuidarnos, porque todos sabemos también que en la temporada de invierno la situación cambia, y es por ello que estamos haciendo también grandes esfuerzos para generar obras públicas que permitan justamente mantener esta baja en el desempleo. Un auspicioso panorama se representa actualmente a la Comuna de San Antonio en materia de desempleo, marcando una sostenida baja gracias al trabajo estatal, municipal y a la importante inversión privada. Ahora solo queda mantener las buenas cifras, encauzando todos los esfuerzos para que la situación de la Comuna Cabecera de la provincia encuentre el esperado despegue que muchos sanantoninos y sanantoninas han esperado por largos años.